¿Qué pasa si el MPP está en boca de todos por la inclusión de Blanca Rodríguez? Lucía, impresionante. Para nosotros es un honor, pero también es, y para el Frente Amplio obviamente, pero también para todo el sistema político, una persona con la formación, la trayectoria y la calidez de Blanca Rodríguez, que el martes creo quedó de manifiesto en su discurso, eso de poder plantear de que ingresa a la política porque entiende que es una herramienta para poder transformar la vida de la gente, yo creo que es una, realmente nos habla de una persona de bien realmente espectacular. Y seguramente también hablando con los vecinos, con la comunidad, para plantear ideas, pensamientos, con el objetivo de plasmarlos a futuro. Por supuesto, es todo un aporte el que ella trae y además que se suma a una fuerza política como el Frente Amplio que ha construido una propuesta de cara al 27 de octubre para que puedan liderar Yamandú y Carolina, que se ha hecho con toda la gente. Durante dos años pudimos transitar por todos los departamentos y las localidades más pequeñas de cada departamento con el Frente Te Escucha, donde pudimos recoger las necesidades de la gente. Lo que fueron nuestros errores también vistos por las organizaciones y a partir de eso miles de militantes del Frente Amplio que a través del Congreso pudieron establecer cuáles son las prioridades. Y esos son nuestros rumbo, digamos, los problemas de la gente, pero las soluciones que tenemos, porque tenemos un país maravilloso, tenemos credenciales de que efectivamente durante 15 años el país creció, se pudo distribuir, mejoraron las condiciones de vida de nuestra gente. Y hoy queremos recuperar la confianza de la gente, no para hacer lo mismo, sino para ser mejores, ¿no? Y volviendo al MPP, se está marcando ese cambio generacional, ¿no? Lucía, Pepe, que se están como retirando a un costado y hay nuevos cambios ahora. ¿Eso se está reflejando de alguna forma ahora cómo está integrado el Senado Futuro? El Senado Futuro y el propio, esperemos, próximo presidente de todos los uruguayos y uruguayas que llaman Duorzi, ¿no? Es una figura de renovación, más allá de que tiene 20 años de trayectoria en la gestión del departamento de Canelones, ¿no? Un Canelones que era prácticamente inviable y hoy es un Canelones totalmente distinto, un Canelones que tiene superávit como intendencia, pero además que ha construido realmente políticas y ha resuelto necesidades de la gente en todos los ámbitos. En el deporte, en el trabajo, en apoyo a la salud, en apoyo a la educación, en considerar situaciones de colectivos de nuestra sociedad que a veces están postergados, como las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños. Solamente la iluminación de las 74 canchas de babyfútbol ha significado realmente la posibilidad de establecer que se lo pueda aprovechar con más horario, pero en un deporte que implica el trabajo en equipo, que implica el disfrute de las familias, con lo que eso significa, o los 14 polideportivos, la gestión ambiental, la gestión de los residuos. Canelones tiene hoy por hoy la posibilidad de reciclar casi el 40% de los residuos que se surgen en el departamento y además con una política donde hay casi 180.000 familias que ya tienen su contenedor individual, tienen su lombrizario, se les da la semilla, en un ciclo mucho más virtuoso además, del manejo de los recursos, en el cuidado del ambiente, 60 kilómetros de costa. Toda esa experiencia acumula, además siempre en diálogo con todo el sistema político, que es una característica de Yamandú, todos los partidos políticos han acompañado en la Junta Departamental las propuestas, eso nos está hablando de la capacidad de diálogo y de integrar también miradas diferentes de otros partidos. Y eso es parte de la renovación, Pacha Sánchez también, ¿verdad? Zulimar acá en el departamento, con una presencia a lo largo de todo el periodo, poniendo las necesidades de Tacuarembó arriba de la mesa, haciendo que el Parlamento también reaccione en situaciones complejas, que tienen que ver con el trabajo, con la seguridad, con la vivienda, con la salud. Así que tenemos la convicción de que realmente tenemos la posibilidad de cambiar para mejor la vida de la gente.